¿Qué es el clúster de tecnologías de información? Tenemos convenio de vinculación, en este caso, propiamente con la Facultad de Ciencias Administrativas y lo que buscamos es traer al sector de TI aquí a las aulas para que también los alumnos tengan conocimiento de qué temas traen nuestras empresas asociadas. En este caso, pues la Facultad tiene la carrera de licenciado en informática, tiene la carrera de mercadoteña, entonces el día de hoy pues tenemos un tema importante para los estudiantes de mercadoteña, pues que son temas que van a darle también más conocimiento a ellos dentro de las materias que manejan. Yo agradezco la apertura que tiene el director Raúl González, la maestra Raquel Roa, de poder permitir que los directivos de las empresas de TI aquí en Mexicali puedan venir a visitar las instalaciones y brinden este tipo de pláticas. Los alumnos también quieren que los directivos de las empresas vengan y los visiten, que también ellos tengan ese contacto cara a cara con los que están encargados con este tipo de empresas. Que ellos sepan que también les pueden exponer preguntas, temas de interés también que los alumnos muchas veces tienen en las aulas con los temas que están viendo, pero pues bueno, les traemos la oportunidad de que directamente con un directivo de una empresa de tecnología de información, pues les pregunten y ellos con esta manera pues obtengan más conocimiento. Bueno, hoy platicamos sobre las aplicaciones móviles y las aplicaciones web, tomando como punto importante el cómo han cambiado nuestra manera de trabajar todos los días, de entretenernos, de comunicarnos. Y hicimos hincapié en cuáles son las diferencias y por qué tenemos que elegir entre hacer una aplicación web o una aplicación móvil y qué consideraciones son las más importantes para entonces empezar un proyecto, ya sea como un emprendimiento o como un proyecto interno de nuestras organizaciones o empresas. Es bien importante difundir estos temas con los estudiantes desde las universidades para que conozcan el mercado real, que conozcan ejemplos reales de personas que estamos involucrados en el área productiva, haciendo empresa en estas áreas, para que vean cuáles son los ejemplos contundentes, los ejemplos que marcan el día a día de nuestras empresas. Es muy importante ver el punto de vista multidisciplinario, que vengan estudiantes de diferentes carreras porque a fin de cuentas las aplicaciones móviles y aplicaciones web no son un área tecnológica nada más, están sumergidas en todas las áreas que trabajamos.